Carnicer Torrejón hace historia al clasificarse para las semifinales en el playoff por el título en la división de honor del Fútbol Sala Español después de imponerse en el tercer partido de los cuartos de final 5-2 al Azcar Lugo con dos goles de Luis Valente y dos goles de Párraga a los que también se unió un tanto de Jason ese marcador le permite estar en las semifinales donde se enfrentará a el Pozo de Murcia el vigente campeón de la categoría con el que iniciará la disputa de un puesto en la final el próximo día 20 de mayo el segundo partido será el sábado 24 y si fuera necesario un tercer encuentro se disputaría el sábado 31 el primero y el tercer encuentro en terreno murciano y el segundo en el pabellón Jorge Garbajosa en el grupo séptimo de tercera división la agrupación deportiva Torrejón Club de Fútbol cerró su participación con una derrota 0-2 en las veredillas ante el Atlético Navalcarnero acabando vigésimo penúltimo con sólo 29 puntos la próxima temporada los torrejoneros militarán en preferente mientras el tercer partido contra la violencia de género en el que iba a estar presente la agrupación deportiva Torrejón Club de Fútbol en categoría femenina se disputará el próximo día 25 de mayo en las veredillas después de haber sido suspendido por el mal tiempo un partido que estaba previsto para el pasado domingo 11 de mayo en las veredillas del frío para el 62